La conocida bailarina Daisy Araujo se ha convertido en una nueva víctima de extorsión. Según cuenta, las llamadas y mensajes intimidantes en su contra comenzaron a fines de julio. La primera vez fue un mensaje amenazante a mi WhatsApp. Me escribieron amenazándome, donde me van a matar y todo, ¿no? Yo no tomé tanta importancia porque pensé que de repente por alguna equivocación o algo, ¿no? Sin embargo, hace solo unos días, siguió recibiendo mensajes amenazantes en los que estos delincuentes le pedían dinero a cambio de su seguridad. Ya ayer con las llamadas que he tenido de otro número, muchas llamadas, mensajes donde se meten con mi familia y me piden 8 mil soles, ya eso ya es demasiado preocupante y la verdad es que ya me afecta demasiado, ¿no? Daisy, no te hagas la difícil, ¿vas a pagar o no? Muchas hue... Yo sé todo lo que tú tienes. Tienes plata. Solo 8 lucas para tu seguridad. Te doy 10 días de plazo para que consigas la guita. Si no, vas a ver las consecuencias. En este otro mensaje, advierten que si no entrega lo solicitado, su hijo sufrirá las consecuencias. Si no tengo respuesta, iré hasta San Juan del Urigancho por las flores para que pague Pato Tuchibolo. Así que espero tu respuesta. Si quieres a la mala, a la mala será. Tú lo buscaste. Al no tener respuesta de la bailarina, los extorsionadores continuaron con sus mensajes amenazantes. Te tenemos en la mira. Colabora. Si no pagas, te vamos a dar donde más te duele. Espero tu respuesta. Así avises a los soplones. Ten cuidado. Esos tombos me llegan al p***. Así que, Daisy, muy pronto te vamos a dar tu regalito. Ja, 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 ja. Debido a esta situación, Araujo llegó a denunciar el hecho hasta la sede de la Dirincri en la Avenida España. Pide que las autoridades den con la identidad de estos delincuentes, pues teme por su vida y, sobre todo, la de su familia. Y esa denuncia...